Hola, estás en Emilius VGS. ArtCorp es quizá una de las plataformas más usadas para la creación de experiencias de regla aumentada en apps. Muchos comenzamos utilizándola, probando cómo subir un objeto o un video, y así vamos avanzando. Pero quizá una parte necesaria de aprender y entender es cómo generar una experiencia que empatice con el usuario. A propósito de esto, ¿sabías que existe una guía mínima para lograrlo? Esta se llama ArtCorp Elements. Tus clientes y el usuario final te lo agradecerán. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ArtCorp posee tres capacidades importantes. El Motion Tracking, que permite que el smartphone entienda su posición respecto al mundo circundante. El Entendimiento del Ambiente, que a través del smartphone pueda detectar muchas superficies como horizontales, verticales y ángulos de visión. Además, posee estimación de luz, donde reconoce las condiciones luminosas entre el objeto y el ambiente. Teniendo en cuenta estos tres importantes puntos, veremos con detalle ArtCorp Elements. Descarga la aplicación que se encuentra en la Play Store. En este punto, asegúrate que tu smartphone sea compatible. Esta es una herramienta muy útil para entender cómo debes crear aplicaciones de realidad aumentada, que además te servirá para aplicarlo en muchos otros frameworks de trabajo como ArcGrid, RGS, entre otros. Lo primero que debemos hacer es posicionar la experiencia. Mira cómo se forman los límites del área. ArtCorp Elements muestra cuatro puntos claves. Comencemos con User Environment. Directamente, nos dan ejemplos de cómo debemos tomar en cuenta el área de trabajo, sobre todo para interactuar con el espacio y el elemento aumentado. Cuando publiques en la Play Store, incluye imágenes del lugar que necesitarás para trabajar. Por ejemplo, en muchas experiencias, debes contar con espacio suficiente para moverte e interactuar con el objeto. Objetos grandes pueden motivar a que el usuario camine alrededor de este. Solo ten en cuenta que no debe aparecer tan cerca de la pantalla o dentro de la zona segura del usuario. La luz es clave para la creación realista de la experiencia. Checa estos tres ejemplos de las plantas. Y hablando más al respecto, este otro ejemplo de la ciudad es perfecto. Mira cómo las luces de los autos interactúan cuando yo apague la luz del departamento. Descubre cómo interactúa la ciudad tras este cambio. Un punto fundamental, y más cuando se trabaja con experiencias grupales, es la capacidad de encontrar una superficie y un punto de anclaje. Limita este entorno. Ahora iremos hacia el modo de Object Manipulation. Aquí se verá cuáles son las interacciones claves, como por ejemplo, mover, pinch, scale y otros más. Arrastrar los objetos es otra interacción súper necesaria. Si te has dado cuenta, al mover cualquier elemento, aparece la zona donde aterrizará el objeto 3D. Este pequeño efecto, más el rebote que está acompañado de sonido, aumenta el realismo. La retícula o las líneas visibles de ordenamiento, es una buena solución para mover objetos. El apoyo visual es indispensable para simular propiedades físicas. Mira cómo a nuestro mando virtual le cuesta mover la roca, pero con la pluma no sucede eso. En User Interface, descubriremos ejemplos necesarios, como el seguimiento de los objetos, cuando estos salen de nuestra área visual. Nos aconsejan que evitemos los pantallazos emergentes. También nos dan tips sobre cómo debemos crear el área de manipulación. Y por supuesto, los elementos UI deben ser precisos y no exagerar con la cantidad de opciones. Ahora, iremos hacia la opción final, User Movement. La clave de muchas experiencias de realidad aumentada se basa en la exploración. Acá sirve mucho la oclusión. Estos proyectos aumentados deben visualizarse en todos los ángulos, pues los usuarios van a querer ver el objeto 3D de todas las maneras posibles. Otro punto importante es la seguridad. Trata que los usuarios no salgan de su zona. Como por ejemplo, ir hacia atrás. Además, los usuarios también van a intentar ver dentro de dicho elemento. Como este ejemplo, o también se me vienen a la mente los portales. Estos cuatro grandes aspectos te servirán para crear mejores experiencias donde combinemos la tecnología más la experiencia del usuario. Espero que este video te haya gustado y sobre todo lo pongas en práctica. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!